Después de limpiarnos las lágrimas que nos hizo derramar Coco, la más reciente película de Pixar, inspirada en el Día de Muertos, podemos decir que es una de las películas más tiernas, bien hecha y bastante cercana a nuestra cultura. Coco es visualmente impresionante y tiene un gran mensaje que te dejará el corazón sensible y con los ojos húmedos, y como toda película de Pixar, está llena de mensajes subliminales. A continuación conocerás los 10 mensajes subliminales de la película de Coco. ¡Vamos con el video! Número 1 Cuando Miguel está jugando o brincando en su cama, podemos ver una clara referencia a la cultura mexicana, la religión. Además de esto, su playera, que tiene un rayo haciendo referencia al Rayo McQueen. Número 2 La camioneta de Pizza Planeta pasa tan rápido que casi no te das cuenta. Es casi al inicio de la película, y podrás darte cuenta porque pasa con el volumen del radio alto y tocando música de México, mientras Miguel está sumado en la ventana. Número 3 Cuando Miguel se topa con los alebrijes, si los vemos a detalle, podemos ver a los personajes de Buscando a Dory, como a Nemo y su padre, y a Dory y Destiny. Número 4 Cuando la abuelita de Miguel está acomodando la ofrenda, en el extremo derecho de la pantalla, se puede apreciar un frasco sobre el cual se encuentra una pequeñita figura de Nemo. Número 5 Lee Ungrich y el equipo de Pixar hicieron una investigación exhaustiva sobre las tradiciones mexicanas, y obvio se dieron cuenta de que en México hay muchos puestos de piñata, por lo que en Coco decidieron incluir a Goody, Buzz y Mike Wazowski en las piñatas de un puesto de Santa Cecilia, pueblito de Miguel. Número 6 En el trailer llamado El Desayuno de Dante, hay una escena donde el perro corre frente a un puesto de máscaras. Ahí aparece un homenaje a la pelota de Pixar que aparece en todas las películas, pero esta vez en una forma de máscara. Número 7 En esta escena de la película, cuando vemos a este chico punk tocando, podemos apreciar rápidamente la playera negra con calavera, que es una referencia al chico temido de Toy Story, Sid. Número 8 En todas las películas de Pixar aparece este número, ¿por qué? Esto es una referencia a la clase A113, en el Instituto de Artes de California, en la que futuros cineastas entrarían por primera vez en contacto con la animación por computadora. A John Lester se le ocurrió esta idea, y ahora aparece en todas las películas de Pixar. Coco no es la excepción, pues este número aparece cuando Miguel es llevado a la administración de la entrada del mundo de los muertos. Número 9 La pelota de Pixar está claramente cuando el mono de Frida Kahlo salta desenfrenadamente. Ahí la podemos ver un par de segundos. O también, ¿tú sabías que este mono de Frida en la vida real tuvo uno? Número 10 En la película podemos ver diversas referencias a la cultura mexicana, como por ejemplo Frida Kahlo y Diego Rivera, que está pintando una calaca desnuda. ¿Quién es el director de la película de Coco? No olvides dejar tu respuesta en la caja de los comentarios. Estos han sido los mensajes subliminales que encontramos en la película de Coco. Esperamos te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video, y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.